Lo llevaban en los sacos de comida. ¡Mentira! ¡No es cierto! ¿Por qué habíamos de robar? No hicimos nada. ¡No hemos robado! ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis devuelto mal por bien? No hemos robado nada, gran señor. ¿Y mi cáliz de plata? ¿Dónde estaba? Lo encontramos... en el saco de éste. ¿Qué puedo decirte, mi señor? ¿Cómo podemos justificarnos? Dios... descubrió nuestra culpa. Todos somos culpables. Debemos ser vuestros esclavos, el resto de nosotros. Pero a él déjalo libre. No. Solo el que robó mi copa debe ser mi siervo. Los demás podéis volver a vuestro padre. Señor... nuestro padre es un anciano. Sus huesos... son débiles. Él... es el báculo de su vejez. Su propio hermano... murió. Señor... nosotros derramamos la sangre de un hermano. ten piedad de este otro. Señor... si volvemos a nuestro padre... sin este hijo suyo... él morirá. Le di mi palabra. Señor... yo me quedo. Que él se vaya. ¿Darías tu vida por él? Sí. Ni dos guardias. Dejadme solo con ellos. ¡Que os vayáis, os digo! ¡No!